Minutos de terror se vivieron en Piura debido a una balacera en plena vía pública. Una mujer fue asaltada violentamente por dos marcas que lograron quitarle los 100.000 soles que acababa de retirar del banco. La interceptaron cuando se dirigía a su domicilio. Dos hombres se bajaron de esta camioneta blanca y corrieron hasta el carro de esta mujer. Forzaron las puertas delanteras del vehículo y al ver que su víctima intentaba acelerar para huir, la amenazaron con sus armas. Dispararon y abrieron la puerta de la conductora. La hicieron salir para revisar el interior, mientras ella se refugiaba detrás de un árbol. Los zampones se apoderaron de más de 100.000 soles que la mujer había retirado de una agencia bancaria. Y fue ahí que un policía intervino y empezó a disparar contra los criminales para evitar que fuguen con el botín. Estos hombres realizaron varios disparos para subir a la camioneta que los ayudaría a dejar el lugar. Segundos después, llegaron los serenazgos quienes, tras notar que no se reportaron heridos, iniciaron una persecución. Este ha sido el seguridad que tenemos contratado a Inspecaden. Se ha enfrentado con unos delincuentes. Justito en la puerta de acá de la oficina, creo la han robado, la han asaltado a una chica del banco. Ah, creo han retirado dinero y la han asaltado, la han seguido. Los mismos perros del banco han sido, mano. Vecinos de la avenida Irázola, en el distrito de Castilla, Piura, aseguran que la delincuencia continúa incrementando en el sector y temen salir a las calles. Toda la población de Castilla debemos involucrarnos, porque seguridad es una tarea de todos. Entonces, siempre invocando y exportando a las juntas vecinales, que cada también evaluemos dónde están los puntos críticos, las zonas rojas, para de esa manera poder ingresar a esos lugares y poder tener un Castilla seguro. La víctima pide a las autoridades que se realicen las investigaciones correspondientes para que este hecho no quede impune.